¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Como saben, recientemente el canal recibió la donación de parte de nuestro amigo Miguel Figueroa de un láser Creality Falcon de 10 watts. Hasta el momento llevo un mes con ella y he hecho diferentes cortes, por lo que decidí darle mantenimiento ya que no sabía si habría alguna variación en cuanto a la acumulación de polvo y partículas en comparación al Atomstack A5 Pro que tenía anteriormente. Recordemos que este equipo es el instrumento más importante de nuestro trabajo y si le damos mantenimiento regularmente nos durará años y si no dedicamos tiempo para su limpieza, no solo tendremos problemas en el corte, sino que las piezas internas, correas y ventiladores pueden recalentarse y dañarse. Como les comenté en el vídeo de 9 razones por las que no corta bien el MDF, yo tengo un tiempo estipulado para la limpieza de mi equipo, dependiendo del material que esté cortando. Si no han visto el vídeo, les dejo el link en la cajita de información. En el vídeo que hice de cómo darle mantenimiento a la Atomstack, lo primero que recomendaba era buscar en youtube videos referentes a nuestros equipos o directamente con el fabricante ya que algunas piezas se desarman diferente y estaba confiadísima, hasta que al buscar en youtube videos de la Creality Falcon de 10 watts, no encontré ninguno. Casi muero de un infarto, los busqué en español, en inglés y hasta en arameo, pero para este modelo en particular no encontré. Así que decidí hacer este vídeo para mostrarles el mantenimiento que se debe hacer para el cabezal. Empecemos. Herramientas y materiales, llaves allen o el modelo que corresponda a los tornillos de su equipo, una brocha, cepillo o pincel de cerdas duras, líquido para limpiar lentes, gafas, anteojos, lo consiguen en ópticas o farmacias, alcohol isopropílico, cotonetes, hisopos o palitos para los oídos, toallitas húmedas, bandejas. Lo primero que les recomiendo es que si es la primera vez que le dan mantenimiento a su equipo y asumiendo que ya han visto algunos vídeos es que le saquen foto a todo, cada paso que den tomen una foto, esto les será de mucha utilidad a la hora de volver a armar las piezas, ya que a veces se nos olvida dónde iba algún tornillo o cómo iba conectado cada cable. Aquí les muestro la marca de mi equipo, como les dije tengo un mes usándola y ya corté media lámina de playwood, por lo que en mi experiencia era el momento de limpiar mi anterior equipo, voy a proceder a desarmarla, desconecten el cable de la corriente y muevan con mucho cuidado y lentamente el cabezal hasta un lugar que les sea fácil manipularlo, lo primero es retirar el cable de datos del módulo láser, que es este que vemos aquí, saquen foto para que vean cómo va, nunca, pero nunca lo retiren halando el cable, ya que puede terminar desprendiendo los cables del conector, asegúrense de retirarlo por ahí con cuidado, como necesito ambas manos hago un corte aquí, ese saliente que se ve está solo en un lado del conector y va mirando a la parte interna de la base para que encaje perfectamente, ya podemos retirar el módulo, retiramos la protección que es la que tiene los imanes, ya podemos aflojar ambos tornillos, deben sujetar el módulo, porque cuando aflojen los tornillos el láser va a caer con fuerza, así que deben sujetarlo para que esto no suceda, cuando el módulo baja por completo se puede retirar, yo lo dejé ahí con cuidado solo para que vieran, pero el láser no debe pegar con la superficie ya que no tiene protección, aquí también pueden ver que está sucio, eso se limpia, aquí tenemos la protección del láser y no parece que estuviera muy sucio, el módulo se ve igual, lo primero es retirar los tornillos, estoy sorprendida, la verdad me lo esperaba más sucio, limpiaremos el lente, lo ideal es usar un líquido limpiador de lentes, ya Carlitos del canal Carlitos Explica, me regañó porque el alcohol isopropílico con el tiempo podría dañar el cubrimiento de la superficie del lente, como en este momento no tengo el limpiador, usaré alcohol por esta vez, pero recuerden que lo correcto es hacerlo con el limpiador de lentes, usamos un hisopo, tanto si usan el limpiador como el alcohol deben humedecer el hisopo, nunca echarlo directo sobre el lente, tampoco debe gotear, solo humedecer el hisopo, limpian la superficie del lente con suavidad, si desenroscan esta pieza podrán ver el láser, el lente es precisamente el que protege que no entren partículas de suciedad, solo se los estoy mostrando, pero ahí no se limpia, eso no se toca, así que coloco nuevamente la pieza, seco con el otro extremo del hisopo, pero siempre con suavidad, voy a colocarle la protección ya que no quiero que si en algún momento tropiezo se pueda dañar el lente, usaré una toallita húmeda para limpiar todo, si la pieza tiene mucha suciedad, simplemente la sumerge en unos 5 minutos en un envase con agua y verán que se desprende con facilidad, no necesitan aplicar jabón ni esponjas, la suciedad sale con pasarle los dedos, como lo mostré en el video de la limpieza de la atom stack. Aquí si puedes montar el techo de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza, usar el alcohol isopropílico con confianza recuerden que no debe gotear solo humedecer el algodón si hubiera más suciedad habría utilizado un cepillo o una brocha ahora que tengo el lente protegido vamos con lo demás usaremos las herramientas que trajo la láser retiramos los tornillos por lo que veo estas piezas son del mismo tamaño las de la atom stack eran diferentes así que este proceso será más sencillo efectivamente ambos son del mismo tamaño así que no tenemos que preocuparnos por el orden al momento de armar yo reciclo siempre estas bandejas plásticas para estos procesos así evito perder piezas aquí ya se puede ver cómo está saliendo el sucio podemos ver que el cable va aquí del lado contrario a la etiqueta amarilla recuerden que si su memoria es de teflón como la mía que nada se le pega pueden sacar fotos a medida que van desarmando así se pueden guiar al momento de armar todo de nuevo aquí se pueden ver los residuos recuerden que esta etiqueta del ventilador va hacia abajo usaré este cepillo que vino con la atom stack limpiamos las aspas con el mismo hisopo que ya tenía alcohol ahí se puede ver el espacio por donde debe pasar el cable para que no lo pise el ventilador como no estaba tan mal como imaginé procedo a armar nuevamente colocó los cilindros con cuidado y como todos son del mismo tamaño me facilita el trabajo deben asegurarse que el orificio cuadrado de la pieza transparente quede en el lugar correcto donde va el conector y 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 ya lo tenemos listo y lo podemos montar en su base ponemos el módulo sin la base de protección subimos y ajustamos los tornillos ya le podemos poner la pieza protectora conectamos el cable y no no hemos terminado la funda también se debe limpiar con un trapo húmedo por dentro y por fuera los rieles también se limpian se les pasa un cepillo o una brocha otra cosa que deben limpiar es el extractor de humo ya que si no lo hacen pierde potencia y cuando se den cuenta todo el humo se quedará dentro de la funda y ensuciará el módulo láser así que si no lo limpian también no hicieron nada es como si se hubieran bañado y se pusieron la misma ropa sucia un consejo antes de comprarlo vean si hay videos de cómo se desarma y se limpia este modelo es malo en letras mayúsculas no lo recomiendo para nada y no es porque no absorba es que no se puede abrir retiré los tornillos etiquetas por si habían escondidos y nada solo conseguí un video en inglés de hace como 4 años donde estaban mostrando varios productos de esta marca y la persona simplemente giró ambas piezas y se abrió se supone que es por ahí pero no no abre simplemente no hay poder humano que logre abrirlo ahí se pueden ver las miles de marcas que hice intentándolo y no lo logré creo que el que lo armó lo pegó al final apliqué el mismo método con el que limpiamos el ventilador del módulo una brocha y el secador de cabello para que la mugre saliera por el otro extremo y este es nuestro video de hoy si te gustó no olvides regalarme un like comenta y comparte si quieres apoyar el canal debajo de este video te dejo el link de mi cafecito les mando un fuerte abrazo mil bendiciones y hasta luego